¿Qué es lo más relevante que ha podido empujar el proyecto? Yo creo que lo más relevante que ha podido empujar el proyecto tiene que ver con vincular a los distintos actores que están involucrados en los procesos de empleo. El consorcio que está ejecutando el servicio de acompañamiento para implementar un modelo de articulación con el sector productivo que vendría a ser los consejos sectoriales al Consejo Sectorial de Minería de Canadá y eso nos suena interesante porque hay un modelo ya. Con los colleges básicamente es como una transferencia de la experiencia que ellos tienen y creo que el esfuerzo es un poco más en una adaptación hacia nuestra sociedad, costumbres y nuestro tejido. Perú que está iniciando en este proceso es una experiencia valiosa. Nos ha permitido ver cómo han mapeado a los actores que trabajan en este proceso de identificar las competencias necesarias para el trabajo a nivel del sector extractivo y cómo también participan los agentes de la educación, de producción, de trabajo. El primer trabajo que se realizó con relación al mapeo de actores involucrados para el sector extractivo en Colombia fue un éxito y creo que también ha sido un acierto de parte de Colombia de involucrar directamente en esta asistencia técnica al Ministerio de Minas y Energía, quienes son la cabeza del sector. Con los temas energéticos, medioambientales, nos ha permitido revisar nuestros planes, nuestros programas, no del proyecto solamente para la empleabilidad, sino de una formación de transformación también de industrias y de espacios donde la academia y la producción tienen que convivir de manera más cercana. Y también poner temáticas muy relevantes como las temáticas de género, de diversidad, de inclusión y en relación sobre todo a cómo el sector productivo puede generar empleos de calidad. You know, Canada's put a lot of money into trying to increase the engagement of women in the mining sector unsuccessfully. We're really sitting at 15%, whereas Chile has been really successful in increasing the engagement of women, so I really want to hear about that so that I can bring it back to Canada.